Un, dos, tres, va El autor mismo hace una especie de subrayado del texto El día que un compañero de facultad me trajo a Vita Vive Yo sentí, y se me dices, ah, es esto Gaby, ¿cómo viene tu pila de libros? El día que otro me alcanzó el niño proletario Sentí lo mismo, cuando quiero le veo Son unos fragmentitos así Café se evapora en la taza verde Café, taza, evapora La luz rebota contra el plato, la taza y la mesa Luz, plato, taza, mesa ¿Qué parte de Vita quieren? La que la chumpa, la que... La que ya en el pelo, la que escupe, la que la chumpa, ¿no? Ah, sí, se ve que hay palabras que están subrayadas Hay menos café en la taza porque está caliente y se evaporó Café, taza, ay, evaporó Perlonger, yo no lo había leído, el libro Me llegó así, en esa circulación de fotocopias que había en Juan Cuando lo apoyas sobre la mesa, la mesa gasta la taza y la taza gasta la mesa ¿Te acordás quién te lo dio? No me acuerdo el nombre, un chico rubio divino, amigo mío, de esa vez Muérdeme, muérdeme Muérdeme, muérdeme Muérdeme, muérdeme Te recomiendo Se llama La leyenda dorada de Jacobo de la vorágina Y es una maravilla De tanto estar De tanto te vi pasar Vení, te voy a bailar ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!